...judicial al que pertenece el Grupo Antifraudes de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad para la Atención y Reparación e Integrar a las Víctimas. Dentro, digamos, de las políticas de prevención que ha desarrollado la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, el Grupo de Indagación y Prevención contra Fraudes, más conocido como el Grupo Antifraudes, ha desarrollado una campaña junto con el Grupo de Comunicaciones que se llama Ojo con el Fraude. La idea fundamental es la prevención para todas las víctimas y la comunidad en general de la Comisión de Conductas que se conviertan en fraudes o, es decir, en delitos. La idea fundamental es decirle a las víctimas, a nuestras víctimas, que no necesitan intermediarios para acudir a la unidad, para todos los programas que presentan la unidad y todas las entidades que conforman el SNARIF, que es el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas. Es decirles que cuando se acerquen a nosotros nos digan la verdad, que no tienen por qué decir mentiras, ni tampoco decir, entregar su información a otras personas, que no necesitan entregar información a intermediarios, que no necesitan dar ninguna clase de dinero, no solo a personas fuera de la entidad y mucho menos a funcionarios o colaboradores de la entidad. La idea es decirles que la ayuda humanitaria que se da a los desplazados es básicamente para sus necesidades de arriendo y de alimentación, que no pueden darle un uso diferente porque están cometiendo un delito. Entonces, básicamente esta campaña es decirle a las víctimas y a la población en general ojo con el fraude, ojo con esos lobos feroces que quieren aprovecharse de la ignorancia o de la inocencia o del desconocimiento de esa población víctima que en este momento asciende a más de 6 millones y medio de personas. Doctora, ¿qué tantos lobos feroces hay en Córdoba? ¿Y cuáles son las formas más comunes de fraude a las víctimas? Bueno, las formas más comunes son, primero, falsas víctimas, personas que se hacen pasar por víctimas para acceder a todos los beneficios institucionales, no solo de la unidad, sino de las entidades que forman el SNARIF, tramitadores, tramitadores que cobran un dinero a las víctimas por lograr beneficios económicos para ellos y para las víctimas, es decir, por porcentajes. El fraude de subvenciones, que es cuando las personas utilizan mal los recursos que les da el Estado, es decir, que no lo utilizan para riendo y alimentación, sino se lo fuman, se lo toman o se lo juegan. Esas serían básicamente las conductas fraudulentas que desarrollan. ¿Y en Córdoba qué tal se ha pasado? En Córdoba, en este momento, o sea, de las últimas estadísticas que tenemos, el 20% de las denuncias penales que tenemos en averiguación están ubicadas en este departamento. ¿Y cuántos años se llama? En este momento tenemos un promedio de 2.800 denuncias. ¿Ya la autoridad tiene conocimiento de estas? Nosotros tenemos, digamos, varios canales de trabajo. Cuando nos llegan denuncias de falsas víctimas, lo que hacemos es una indagación frente a nuestras propias bases de datos, frente a las personas que nos denuncian esta situación. Y si encontramos los méritos suficientes, lo que hacemos es instalar la denuncia para que la Fiscalía General de la Nación, seccional Córdoba, se encargue de las indagaciones. El otro canal que tenemos es la flagrancia. Entonces, cuando se nos informan conductas que están sucediendo en ese momento, lo que hacemos es apoyarnos directamente en la Fiscalía del Departamento y con ellos tenemos un frente de trabajo donde también nos apoyamos en ellos para, digamos, desmantelar las redes que ya creo que es del conocimiento público que se han encontrado tanto en Antioquia como en Sucre. Doctora, de ese porcentaje de fraudes, ¿qué porcentaje ya se ha judicializado? ¿Judicializado en cuanto a Fiscalía o en cuanto ya...? ¿Están pagando penas por eso? Ah, bueno... ¿Y qué te sigo pidiendo? Ok, a cárcel. Son delitos, fraude procesal, falso testimonio, fraude de subvenciones. Si hay un mal manejo de la información, porque digamos que hay un mal manejo de información, entonces también hay delitos de abuso a la información. Entonces, cuando son de flag, sí ya hay personas judicializadas. En este momento podríamos decir más o menos que hay alrededor de 30 personas judicializadas. ¿Qué porcentaje están en Fiscalía? En este momento más o menos un 40% ya están en Fiscalía. Y pues después de la Fiscalía ellos acusan ante los jueces como tales. De estas personas son victimarios, ¿verdad? Que se compongan víctimas. O sea, falsas víctimas. ¿Cuántas falsas víctimas han encontrado acá en Córdoba? No, acá en Córdoba todavía no hay una decisión ni judicial ni flagrancia todavía. Estamos en indagaciones. Doctora, si el 20% está en Córdoba, ¿es cada vez en la costa que otros departamentos en el Caribe también tienen esa misma problemática o han detectado ustedes? El tema de Sucre, el tema de Sucre es un tema álgido en Sucre también. En Sucre creo que es como el 25%. ¿O sea más alto en Córdoba? Sí, es más alto. No, Córdoba no es el más alto. No, sin duda que no. Sucre, sí. De esta parte de la costa, Sucre. ¿Qué tanto las víctimas reportan mucho más de lo que no han sido expujadas? Bastantes. Es decir, ¿falsas víctimas? No, se está hablando, por ejemplo, de expujar a un 4 y de reportar a un 8. Ah, sí, desafortunadamente también tenemos el caso de víctimas que sí son víctimas, pero digamos que exageran exactamente los predios que pierden, los bienes de los cuales se despojaron al momento del desplazamiento. Entonces también encontramos un falso testimonio en esta situación, en el momento.